Dios mío, tómame la foto para este video, va a estar Dios mío, si se me cae esto ¡Ay! 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 Se venía increíble ¿Aquí que se vean todas? ¿Alguien tiene un problema de vicio con maquillaje? ¡Mmm! ¡Adicción! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidas a mi canal de belleza Chicas, este video tenía ganas de hacerlo desde hace mucho, mucho tiempo Y sí, eso es polvo en mi mejilla Pero bueno, mis chicas, la verdad para hacer un tag de paletas Porque de eso se va a tratar este video el día de hoy De la paleta perfecta, el tag de las paletas Yo creo que me tuve que tardar más o menos unos dos años El tiempo que tengo en YouTube para tener una cantidad suficiente de paletas Para poder hacer este video Y estuve hace poco viendo, pues en YouTube Yo veo mucho YouTube, como saben, hago YouTube, tengo que ver YouTube Y se me atravesó un video de tag de paletas Y recordé que tenía muchísimas ganas de grabar este video O sea, hace mucho tiempo Y decía, pero es que no tengo tantas paletas como para grabar este video ¡Me adicción! Yo creo que ya llegó el momento Y no es que tenga cientos de paletas Pero estuve checando las preguntas Y tengo una paleta para cada una de esas preguntas Es más, tengo más de una paleta para esas preguntas ¡Me adicción! Eso me hace muy feliz Y la verdad no siento que sea acaparadora de paletas Porque trato de comprar siempre algo que no se parezca a lo que ya tengo Y si se parece, siempre va a haber alguna diferencia Y me gusta probar cosas En fin, estoy dándoles justificaciones al hecho de que soy adicta al maquillaje La verdad puede ser eso Pero bueno, me entretiene mucho presentarles mi lista de el tag de paletas Y presentarles la paleta perfecta Y se los muestro a continuación Antes de empezar y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal Si es la primera vez que pasas por aquí Bienvenida Qué gusto que estés en este momento acompañándome viendo este video Te invito a que te des una pasada por el canal Porque de verdad hay mucho contenido interesante Siempre estoy tratando de presentarles técnicas de maquillaje Una que otra reseña según los productos que vaya comprando O que afortunadamente están comenzando a llegar aquí a mi casa En fin, el contenido que hago lo hago con mucho cariño Y te lo presento cada miércoles y domingo Ya sabes, de este lado de la pantalla hay una carita Ese es el botón de suscribirse Púlsalo y acompáñame en cada uno de mis videos La paleta con mejor empaque Chicas, definitivamente el mejor empaque a mi gusto Y esta es una lista muy muy personal No quiere decir que esto sea la verdad universal El mejor empaque que yo he visto Y que más he disfrutado Es el de esta paleta de Too Faced Por varias razones Primero porque es un empaque metálico Lo que lo hace muy 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 resistente Además, tiene una presentación muy linda Fíjense, el empaque tiene todo esto como repujado Como sobresaliente Los duraznitos Todo el logo de la paleta El nombre de la marca En unos colores súper súper bonitos Es una paleta que además su espejo adentro también viene Con una decoración muy linda Y por cierto, me acabo de fijar Que no le he quitado El plástico protector Y tengo como dos años con ella Sigo oliendo espectacular Es una paleta que amo Por muchas razones Pero solamente voy a hablar de su empaque Pero no quiere decir que las paletas de low cost Las paletas, digamos, de gama económica No tengan buenas presentaciones también Y precisamente tengo esta de Beauty Creations Que es Sugar Sweets Que es precisamente el dupe O digamos la paleta imitación De la Sweet Peach Yo tengo un video en el canal Donde las pongo en comparación Si no lo han visto, pásense por ahí Para que vean cuál de las dos es mejor Cuál de las dos me gustó más De un lado de la cara la trabajé con la Sweet Peach Y del otro lado la trabajé con la Beauty Creations Esta paleta, pues sí, vamos a decirlo como es Se fusilaron el empaque completito Es súper, súper bonito, mis chicas También tiene olor a esta paleta Pero eso no nada tiene que ver con esta pregunta ¿Cuál es tu paleta más pigmentada? Aquí pudiera hablarles de varias Pero me voy a ir con esta específicamente Que es la paleta Santa Mónica de J-Cat Beauty Esta es una paleta hermosa Además que tiene una combinación muy, muy chévere Entre colores mates y colores metalizados Muy bonita Pero esto tiene una cosa tan particular Es extremadamente pigmentada Como todas las paletas de J-Cat Beauty Les voy a hacer un swatch rapidito Con estas sombras Para que vean, chicas, lo bonita que está Y el look que llevo el día de hoy Lo hice precisamente con esta paleta No sé si salió primero el video de este tutorial O si lo van a ver próximamente tal vez esta semana Pero lo que voy es que tanto los colores mate Como los colores metalizados de esta paleta Son altamente pigmentados ¿Cuál es tu paleta más versátil? Y sin dudarlo es esta paleta De los 28 mates modernos de BH Cosmetics También me la han visto utilizar mucho Chicas, si siguen este canal desde hace tiempo Esta paleta la estuve utilizando mucho cuando la compré Y la he retomado últimamente Porque se me había olvidado que la tenía Y que está tan bonita Tiene una muy buena combinación Entre sombras neutras Colores más cálidos Y una muy buena selección de colores fríos Y para terminar Un punch de color neón Frío Súper bonito Este morado Este verde como loro Esta paleta a mí me fascina Porque además de tener mucha variedad Y de ser súper súper versátil Es una paleta también muy muy bien pigmentada Si están buscando una paleta Para comenzar a maquillarse Y no porque sea una paleta económica Les digo esto Sino porque tiene una muy buena combinación de colores Esta es una súper súper recomendación Mis chicas Además trae esta tapa transparente Que siempre ayuda a que uno se inspire un poco Porque ves los colores Tienes como idea de lo que tienes ahí a disposición Esta se las recomiendo Es mi paleta más versátil La siguiente pregunta es La mejor paleta para viajar Chicas y aquí la verdad No me costó mucho decidirme Cuál es mi mejor paleta para viajar Porque ya me la han visto utilizar un montón de veces Y seguro ya saben de qué les voy a hablar Irresistible de Beauty Creations Esta paleta es ideal para viajes Por varias razones Primero su tamaño Muy 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 pequeñita Beauty Creations tuvo la gran idea Pues de hacer este dupe De la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills También tengo video probando esta paleta Yo no tengo la paleta de Anastasia Y no la he comprado Porque he encontrado tan buenos resultados con esta paleta Que siento que no la necesito Si la quiero No se las voy a negar Una adicción Y creo que algún día la voy a comprar Pero teniendo esta todavía Creo que me voy a dar una aguantadita Es una paleta muy bien pigmentada Me gusta además entonces que estas sombras En vez de estar de manera horizontal La marca la hizo de una manera un poquito más vertical Entonces de esta manera se redujo el tamaño de la paleta Aquí hay un color de más Esta no lo trae la Modern Renaissance Pero es una paleta ideal para viajar Porque tiene excelentes colores de transición Tiene buenos colores para hacer profundidad Tiene buenos colores para hacer iluminación En tonos cálidos Que son mis tonos favoritos Trae espejo Y además que es un espejo que no deforma Es un espejo que está perfecto Tiene un empaque de cartón Que es súper resistente entonces Y es súper chiquita Esta es una paleta perfecta para viajar Pero como llegó esto a mi vida Que es la paleta Déjà vu de Crystal Hearts También acabo de hacerles una reseña muy completa De la marca de lo que estuvo llegándome Por parte del departamento de relaciones públicas De esta marca Chicas y no la quise dejar por fuera Porque es una paleta también perfecta para viajes También por razones similares Esta definitivamente es una paleta un poco más grande Fíjense la voy a comparar para que vean más o menos Pero esta es una paleta que además no tiene mucho peso No es una paleta pesada No es una paleta ancha Digamos muy muy gorda Que vaya a molestar en tu cosmetiquera Tiene un espejo de un súper tamaño No les quiero charolear Pero en este espejo te ves perfecto El rostro completo Yo me veo la cara completa Entonces eso es un gran punto a favor Además esta paleta tiene rubor Y tres iluminadores en diferentes tonos Más cálidos y más fríos Tiene un tono negro buenísimo Que no tiene esta Y por eso quise incluirla también Porque si quieres hacer maquillajes Un poquito más sobrios Un poquito más fríos Esta paleta también te va a funcionar buenísimo Su pigmentación es ideal Además huele a galletas Así que eso le da un súper plus Paleta de la que me haya arrepentido comprar Es esta paleta de Ocalan La Press Pigment Palette Eyeshadow Palette Es una paleta inspirada En una que hizo Urban Decay Dedicada a Alicia en el País de las Maravillas Es una paleta bella Bella mis chicas Miren que cosa tan bonita La presentación de esta paleta De hecho yo la vi Y dije esta paleta tiene que ser mía Tiene un espejo bien bonito Con unas flores Y una selección de colores bastante interesante Es una paleta que a simple vista Tú la ves y dices Quiero crear algo bien bonito Bien colorido Chicas pero esta paleta No pigmenta nada Esto es una pérdida de dinero Yo no sé Si a mí me tocó La paleta Con la fórmula dañada O qué fue lo que pasó Si tú tienes esta paleta Y tienes una experiencia diferente Por favor Déjamela en la caja de comentarios Yo estaba esperando Grabar este video Para ya despedirme de ella Se la voy a perseguir a mi mamá Porque ella utiliza maquillaje De verdad con una intensidad muy bajita Para ella va a estar Más que perfecta Casi no se maquilla Y creo que Ella sí le va a sacar provecho Yo por otro lado Honestamente No me llevo Nada bien con esto Hice todo lo que pude Para A ver este azul Miren este azul O sea Miren que bonito azul Y les voy a dar Ahí con todas las ganas Ahí le voy a dar ¿Qué es eso? El color todo lavado Todo lavado O sea No Voy con el verde este de acá Ah El verde sí pigmenta Uh El verde pigmenta Qué interesante Tal vez por ese verde Se quede conmigo No Ya se lo ofrecí a mi mamá No se la puedo quitar ahora En fin chicas Esa paleta Me arrepiento mucho De haberla comprado Y de hecho Tengo varios videos Con esta paleta El segundo video Que hice Fue hace muy poquito Hablándoles del maquillaje Que odio Maquillándome con maquillaje Que odio Y no es que la odie Pero sencillamente No se las recomiendo La paleta con mejor nombre Y con mejores nombres de sombras Tiene que ser esta paleta De Beauty Creations También Que se llama Tease Me Imagínense Ya por ahí estamos comenzando De una manera muy muy particular Tease Me Es una paleta Que además de ser buena Que al comprarla No me encantó Pero luego la amé Esta paleta la amo De verdad Ahorita me encanta También tiene un tamaño Bastante práctico Es un poquito más grande Que la paleta Irresistible Es una paleta súper linda Con colores bien cálidos También colores rojizos Muy encendidos Tiene unos nombres Muy muy particulares Fíjense Mentiras Orgasmo Clásica Rétame Lujuria Deseo Sedúceme Desnudo Fuego Bésame Placer Tentación Tiene entonces Toda esta composición Muy sensual Muy bonita Con una presentación Como boudoir Como si fuese Un poco de cabaret Muy muy linda Me parece una paleta Súper coqueta Esa es la descripción Que yo le doy Y creo que por eso Entonces se lleva Este lugar En mi lista De la paleta Con los nombres Más particulares O con los mejores nombres Es esta La paleta menos usada La paleta menos usada Es esta de Yuya Chicas esta paleta También tiene su reseña La hice hace mucho tiempo Cuando recién salieron Los productos de Yuya Y de verdad me gustó No es una paleta mala No lo estoy diciendo Tampoco Esto de mentir Para convivir No No estoy diciéndolo por eso Porque sé que hay millones De seguidores de Yuya La verdad que no es Una paleta mala Y es una paleta práctica Porque también tiene Contorno Iluminación Y tiene Rubor Bastante intenso Recuerdo que esta paleta Tiene una pigmentación Muy 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 intensa Pero por alguna razón Yo a esta paleta No le he dado Mayor uso Creo que sus colores Están un poquito Simples Creo que a mi me gustan Los colores un poquito Más cálidos Estos son Si sin duda Están hacia la gama De los cálidos Pero en general Siento que es una paleta Muy oscura La voy a poner a mano Para crear Un próximo tutorial Es más La voy a dejar aquí La vamos a utilizar Vamos a sacarle provecho A esta paleta de Yuya ¿Cómo es posible Que esa paleta También pigmentada Esté por ahí guardada Sin darle uso? Esa es mi paleta menos usada Y se convertirá En una que estaré usando Próximamente Paleta más usada Tengo que decirlo En serio Hace falta que lo diga Próxima pregunta Peor empaque Chicas Aquí el peor empaque Ya lo tengo bien identificado Es esta paleta De LA Colors Que curiosamente Es excelente Excelente Su calidad Tiene una pigmentación Buenísima Es súper económica Y creo que esa es la razón Por la cual Esta paleta Tiene un empaque Digamos El peor De los que yo tengo Yo no digo que sea El peor empaque De la historia No De las paletas Que yo tengo Esta es la que tiene El empaque Que yo menos disfruto Fíjense Fíjense Tiene esto Que está aquí ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto debería tener Un plástico aquí Esto debería tener Un plástico ¿Verdad? Duro Y no Lo que trae entonces Es esto de acá Que para sacarlo Es un poco fastidioso Esto es un poco fastidioso Esto no Entonces te quedan Las sombras al descubierto ¿Verdad? Si tú cierras esto Y se le cae algo encima Esta paleta Ya, ya Ya se dañó Y además Esto se te va a llenar De polvo Y se te va a contaminar Entonces A fuerza Este plástico Debe quedarse acá Pero eso no es todo Fíjense bien Esta paleta A ver mis chicas Yo entiendo Que hay que Aminorar gastos Porque no está Al menos pegada Al cartoncito Además Este plástico Está bien Entonces Si mis chicas De las paletas Que yo tengo Esta es la que tiene El peor empaque Ay, pues si ven Mejor paleta En tonos neutros Esta es una De las paletas En tonos neutros Que a mi Más me gusta Se llama Underneath at all But naked De NYX O But naked Underneath at all La verdad no sé Cómo es la estructura Del nombre De esta paleta Lo cierto es que es una paleta Muy bonita Con un empaque También súper súper lindo NYX tiene como esta característica De tener empaques Muy sólidos Y como con mucha presencia Muy pesaditos Esta me gusta mucho Y lo que más Me gusta entonces Es que si es una paleta De tonos neutrales Un poco más cálidos Otros más fríos Pero con una selección Bastante completa Y con esta paleta Podemos lograr Muchísimos looks Tenue Y luminosito Hasta los looks Más cargaditos Con tonos grisáceos Con tonos un poco ya Más taupe Más oscuros Un tono café Bastante bastante intenso Este verde Da como un switch A la paleta Muy muy interesante Pero además Esta paleta Tiene esta selección De rubores E iluminadores Que bueno No entra En lo que estamos hablando De paletas neutras Pero sí complementa Yo les he hablado En varios tutoriales Que este tipo de productos Los que son de rubores Y de iluminación También los podemos utilizar En la parte de ojos También podemos utilizarlos Como sombras Esta sin duda alguna Es la que yo ubico En ese lugar De mejor paleta Con colores neutros Mejor paleta Con colores intensos Tiene que ser La paleta Hollywood De J.Cat Beauty Ya también tenemos Reseña de esta paleta Una reseña completita Trate de utilizar La mayoría de los colores Que hay acá en esta paleta Para hacerles un tutorial Muy colorido Incluso con una inspiración drag Esta paleta Es mi paleta favorita De colores vivos De colores encendidos De colores intensos Yo entiendo por intensos Que no sean neutros Sino esta gama de colores Súper, súper especial Súper, súper pigmentada Una paleta Que si no tienes Sombras individuales De estos colores Si quieres complementar Tu colección de maquillaje Esta A ver Miren esto Qué cosa tan bonita Pigmentada Súper, súper luminoso Los colores metalizados Los colores mate También tienen Una pigmentación muy buena Los swatches De colores mate Chicas Nunca salen Al 100% De lo que son De los colores como son Este amarillo Yo se los he presentado En tutoriales Bellísimo Esta paleta Para el costo que tiene Y de verdad Para la pigmentación Que es Es una joya Como todas las paletas De J.Cat Beauty Una de esas marcas Que me encanta coleccionar Mientras saquen productos Yo voy a estar ahí Probando, probando y probando Y siempre me llama la atención Porque tienen Esa característica De ser muy económicas Y de ser Muy pigmentadas Paleta más costosa Tengo muy pocas paletas Digamos costosas Costosas Yo diría Que Sweet Peach De Too Faced Es una de las más costosas Que tengo Pero no es La más costosa Esta sería La paleta más costosa Que yo tengo Es la paleta Beauty Killer De Jeffree Star Una paleta Que la verdad La verdad Chicas No es la más versátil De todas Es una paleta Con una selección De colores Bastante particular Pero que A mí me ha gustado Muchísimo Acá la verdad El swatch No le hace justicia A lo buena Que es esta paleta Hay youtubers Que tienen una opinión Diferente a la mía Y ellas han comentado Que esta paleta Tal vez no tenga Una durabilidad En sus sombras Muy muy buena No me arrepiento De haberla comprado Pero no la he utilizado Tanto Como por ejemplo La Irresistible Que la uso para el diario No es una paleta Para el diario Sin duda ¿Verdad? Pero bueno Voy a tenerla a mano Para empezar a crear El looks con ella Porque si creo que vale la pena ¿Es una paleta indispensable En tu colección de maquillaje? No Tomando en cuenta Que esta sombra Black Rainbow Es una maravilla De sombra Es un color negro Extremadamente pigmentado Miren Les voy a hacer acá Un swatch abajo Para que vean Cómo pigmenta esto Tiene unos destellitos Además Muy muy bonitos Esta paleta me gusta Me gusta bastante Pero no la he utilizado Tanto como debería La voy a poner a mano Para crear Más cositas con ella La paleta más económica Mis paletas más económicas Son estas dos De LA Colors Que se quedan conmigo Porque son paletas Pigmentadas Económicas Esta tiene Muchos colores Nude Colores cálidos Neutros Pero cálidos Y por este lado Está esta que se llama I Love Makeup De la cual también Tenemos reseña Y una reseña muy buena Por cierto Esta paleta Yo la compré En el supermercado Por 87 pesos Ambas paletas Costaron 87 pesos Yo no tenía así como La idea de que me Puesen a gustar demasiado Como que bueno Son paletitas muy económicas Vamos a ver Que se le puede sacar a esto Chicas Y la verdad Me llevé una sorpresa Muy grata De hecho Este Smokey Eye Que tengo el día de hoy Yo tenía la intención De hacerlo más bien Con esta gama de colores Pero la verdad Me dieron más ganas De hacerlo con colores Vino y morados Un poquito más Amistosos Con todo color de piel Porque si me iba Solamente con estos colores Tan grisáceos Iba a ver demasiado Demasiado sobrio El look Estas sombras A pesar de ser una paleta Tan económica Tienen una pigmentación Bastante Bastante decente Mis chicas Si se consiguen Esta paleta En el supermercado Yo lo compré En Chedraui Acá en la Ciudad de México No duden en comprarla Si le gustan Estos colores oscuros Por otro lado Ya hablamos de esta Y de su empaque Tan malo Tan feo Porque si Hay que hablar con la verdad Es tan buena La pigmentación De estas paletas Que yo pongo de lado Lo incómodo De su empaque Se las vuelvo a mostrar Para hablarles Más de cerca De la selección de colores Colores nude Colores más cálidos Pero también acá En esta fila Tenemos estos colores fríos Para darle ese twist Que si los ven Bien de cerquita Les va a recordar Un poco la paleta De Kim Kardashian Con Mario Con su maquillador Que tiene entonces La combinación De un color azul Con los colores naranjas Que se ven muy muy bonitos Con esta paleta Se pueden lograr Looks naturales Neutros Hacia los cálidos Muy muy hermosos Este es un naranja Bien bien bonito Chicas Tiene una pigmentación Bastante decente Para tener solo Un costo de 87 pesos Chicas Llegamos al final De este video De este tag De la paleta perfecta Hay una paleta perfecta Creo que no Esto es muy subjetivo Tendría que reunir Demasiadas 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 Características Y tendría que ser Una paleta Extremadamente grande Para tener una gama Muy completa De colores Tendría que tener Una pigmentación Ideal Que no tuviera Mucho fallout Que tuviera espejo Pero ya sería Un espejo Demasiado grande Si es una paleta Con tantas sombras Tendría que ser Una paleta Con una durabilidad Muy Muy prolongada Que las sombras Se te queden pigmentadas Tus ojos Por muchísimo tiempo Tendría que tener Además un empaque Muy hermoso Pero que no pesara tanto Que fuera práctico Para viajar Entonces si tratamos De buscar una paleta Perfecta Creo que no existe Sin embargo Para mí Una paleta ideal Sería la paleta Resistible De Beauty Creations ¿Por qué? Porque a mí me gustan Los tonos cálidos Me gusta además Que sea pequeñita Que tenga espejo Que pigmente bien Y que sea súper fácil Además de llevarla De viaje Esa sería para mí Hasta ahora La paleta Perfecta Porque no me he comprado La de Anastasia Muy probablemente Cuando la compre Voy a cambiar de opinión O tal vez no Quién sabe Cuando compre esa paleta Se los cuento Y si te gusta este video Por favor regálame Una manito arriba Si te gusta este tipo de videos Donde yo les presento Digamos parte de mi colección De maquillaje Para hablarles De qué funciona Qué no funciona Y cuáles son las características De algunos de los productos Que yo tengo Por favor déjamelo En la caja de comentarios Gracias por ver este video De principio a fin Te mando un besito Bye bye